Cuando yo llegué aquí, Juan Andrés, yo llegué montada en ese barco llena de ilusiones. Tive muchos sueños bonitos para mi vida. Y ahora siento que lo eché a perder todo. Lo dices por Efraín, ¿no? Gracias por hacer cargo. Mira. Mira la mano. Siempre tan imperturbable. Como recordándonos que, bueno, que todo pasa y que la vida continúa. ¿Sabes? Yo... No sé. No digas nada. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra. Cierra tus ojos y siéntela así en tus labios. Esa es la ista. Y el viento. El viento. El viento. Es que aquí está el viento, sabe rico. Yo no quisiera hurgar en tu vida personal, Sayoa. Pero creo que no. Mira. Tú sabías que la bahía de Manzanillo está catalogada entre las más espectaculares de todo el mundo. ¿Tú sabías eso? ¿Verdad? No. No lo sabía. Pero estoy seguro que así debe ser. Mira. Acuérdate. Ahí el espectáculo con los pelícanos es una belleza. Y a la carretera hay un sitio de pescadores que se llama Guayacancito. Mira, tienes que verlo. Ellos caen así, uh, uh, en picada y se agarran la comida de los pescadores. Qué bellísimo. Esa condescendencia burlona que tuvo conmigo. Él piensa que yo no estoy a la altura de su hijo. Ya, mi amor, ya. Ya no le des más vueltas a ese asunto, ¿sí? No, mi amor, al contrario. Yo tengo que encontrarle un remedio a esta situación tan absurda. No, mi amor. Entiéndeme. Lo mejor que podemos hacer es dejar este asunto así como está. Por lo menos por un tiempo. No, mi amor, pero... Si ellos al menos me dieran la oportunidad de explicarle lo mucho que nosotros nos amamos, lo felices que somos, todos los planes que tenemos... Nada de eso funciona con ellos, mi amor. ¿Cómo lo sabes si nunca lo has intentado? Porque yo los conozco. Porque son mis padres, entiéndelo. Pues entonces a quien no conoces es a mí, Gustavo. No, porque yo sí estoy dispuesta a hacerlos cambiar de parecer con respecto a nuestro matrimonio. Mi vida, yo soy tu esposa con todas las de la ley. Por sobre todas las cosas. Yo te amo. Y contra eso, no hay algo que está. Toma, mi amor, aquí tienen los burdimpas para Caracas, vámonos. Pero, pero, mi cielo, yo me puedo quedar aquí todo el tiempo que haga falta hasta que tú finiquites tu asunto con el viejo San Pedro. Piensa rápido, Efraín, piensa rápido. Plan B. Es más, no puedo dejar a mi esposito solo con la cabeza llena de problemas. No, no, mi vida, mi vida, claro que no, mi amor. Pero tú sabes que yo soy un tipo que está acostumbrado a trabajar bajo mucha presión. Así que mira, toma, toma, toma. Tranquila que yo resuelvo mis problemas, ¿ok? Pero, mi amor, ¿y si necesitas que alguien te atienda? ¿Y quién te atiende a ti, mi amor? Dime quién te atiende a ti, ¿ah? El problema que se generó a causa de esos documentos es gravísimo, mi amor, gravísimo. Yo voy a estar de reunión, en reunión, en reunión, y tú vas a estar solita con la cabeza. Anda, anda, mira, vete para Caracas que yo arreglo esto lo más rápido que pueda, ¿ok? Pero, ya va, Efraín, ¿qué pasa? ¿Por qué estás poniendo tantos peros? ¿Por qué tú no quieres que yo me quede? No, 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 mi vida, no, no, para nada. Es más, tú escuchaste cuando me llamaron por teléfono y yo le dije que no me podía quedar, que me iba para Caracas. Tú fuiste la que me dijiste que me quedara. Porque yo me estaba montando en mi avión ya. Bueno, este, bueno, como dices tú, está bien, pues. Ni modo, me voy. Pero no te quedas mucho tiempo aquí, mi vida. Haz un mateo ahí, rapidito, tú sabes. Me regresas a la casa. Yo y yo te vamos a necesitar mucho. Tranquila, mi vida, tranquila, mi amor. Te amo, mi cielo. Es más, cuidadito y esta misma noche no me regreso a casa. Y tú, preciosita, Dios te bendiga, mi amor. Se me cuida mucho. Ay, ¿es por ahí? No, está bien. Pues esta la vía te quedó, fue number one. Es más, la voy a agregar en los archivos de casos de emergencia. Es así. Vaya que papaya, no, de cualquier manera. Y ella es sentado en una silla frente al mar, mientras el sol te calienta. ¿Le entiende? Sí, buenas. ¿El señor San Pedro se encuentra? Ah, es él. ¿Cómo está? Le habla Rebeca, la esposa de Gustavo. ¿Se acuerda? Nos conocimos ayer. Bueno, yo quería hablar algunas cosas sobre su hijo con usted. Pero me gustaría que fuese personalmente. Y yo se lo he dicho, mamá, dedícate más al spa que al estrés. Pero no, ella es terca y testaruda. Ya, ya, que te lo diga este, que ese pavilo tiene un rollo. Este, miren, tengo el carro que está asignado para llevarlas al resort. Eh, no, ya, un momentico. Yo necesito hablar con mi hermano dos minutos, así que por favor. Y yo necesito hablar con mi hermano dos minutos. Y yo necesito hablar con mi hermano dos minutos. Y yo necesito hablar con mi hermano dos minutos. Y yo necesito hablar con mi hermano dos minutos.